hola amigos del canal que tal espero que todo bien como siempre dan las gracias a la gente que se suscribe a este canal que aprieta el botón de al lado de suscribirse el botón del símbolo de la campana para que youtube les avise de cuando se suben nuevos vídeos porque si no youtube no avisa de cuando subo nuevos vídeos entonces hay que apretar el botón de suscribirse y el botón de al lado el de la campana y dar las gracias a la gente que ha compartido los vídeos y que los comparte porque es de motivación para mí para para y para que lleguen nuevos suscriptores me motivó a seguir haciendo los vídeos y pues a la gente que lo necesite pues que lleguen estos vídeos no la gente que se está iniciando en todo el cultivo del aguacate y que aprendan aprendamos cositas juntos me podéis dejar comentarios de los próximos vídeos que queréis que haga por ejemplo y nada de cualquier cosa bueno vamos con un vídeo ya menos mal es finalizado grabaré alguno más esto fue hoy uno a los rápidos justo probando otra vez todo ya es finalizado en toda la mi pequeña finca porque no tengo tantas plantas ya está todo finalizado me han venido aquí ayudar unos unos chicos que se dedican a esto que son los que me vendieron las mangueras y microexpresores y ya hemos podido terminar y nada muy contento muy contento esperemos que se note en las plantas el cambio de de goteo a microexpresión que algunas huertas como digo le hemos dejado las mismas mangueras de goteo y ahí hemos puesto también a microexpresores en otras hemos puesto manguera nueva y hemos dejado también la de goteo o sea que más o menos van a van a recibir mucha más agüita este verano que les va a venir pues bastante bien no y ya sé ya como he dicho tenía un problema sobre todo en las huertas más altas de tenía problema de tenía problema y tengo que reconocer que había plantas que estaban mal están mal en bastante bastante mal estado y es por eso es porque han sufrido y el verano pasado han sufrido por por ese por por estrés hídrico por sequía vamos porque no no y como sabía que le iba a cambiar el goteo y tampoco la tubería pues era de demasiado caudal no podían aunque le pudieran le pusieran más manguera de goteo no no podría tendría que estar regando varias veces y por temas de trabajo pues tampoco puedo pero bueno al al grano vamos a nombrar ya se lo ha podido cambiar voy a grabar otro vídeo en el próximo riego grabaré un vídeo más mejor más elaborado un de más tiempo y nada otro de los beneficios vamos a hablar de vamos a seguir hablando la segunda parte de los beneficios ya hablamos de casi todos en la primera parte un vídeo que gustó que está cogiendo visitas vamos a hablar de el beneficio el beneficio principal que tiene el 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 haber puesto estos sistemas de riego en comparación con un riego por goteo vale antes de nada antes de seguir con el vídeo decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario estoy haciendo consultas personalizadas para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate también hay un curso de identificación de carencias nutricionales por la por la hoja por si cualquier cosa me podéis contactar por ahí y nada no es por no es gratuitamente pero por un precio económico me podéis contactar por ahí y ahí me podéis preguntar el precio y me podéis hablar sin compromiso bueno seguimos con el vídeo aparte de todos los beneficios que estuvimos hablando de el principal beneficio que aparte del de esa humedad yo los dos beneficios más grandes que veo para un riego aspersión en diferente en micro aspersión o aspersores voy a ver voy a ver si voy a alguna finca de algún amigo o si no voy a grabar hasta una de plátanos o lo que sea que hay por aquí cerca aquí en canarias para que veáis los ríos el riego de aspersión que también es bueno lo que pasa que gasta más agua pero en general si tienes plantas pequeñas con micro aspersión plantas pequeñas porque las podas como hago yo para podarlas para que no sean plantas muy muy grandes y siempre vayan brotando por detrás para que no sea no se haga mucha madera eso ya lo hemos visto ya lo ha hablado en otros en otros vídeos pero bueno a lo que vamos en este vídeo los dos principales puntos que veo yo en positivo es la 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 descomposición la mejor descomposición de la materia orgánica que está debajo del agua del árbol alte al mantener toda esa humedad en la tierra el crecimiento de microorganismos el poder aplicar enmiendas que es lo que ya hablamos en el otro vídeo son las enmiendas pues por ejemplo yo aplico una enmienda una vez al año de carbonato cálcico para para subir un poco el ph de la tierra porque mis tierras son un poco ácidas vale una persona que tenga por ejemplo tierras alcalina suele aplicar azufre también una vez al año o dos depende de el ph depende de lo que te explique tu técnico hay que asesorarse un poco hay que ver canales como este también que ayudan aparte de eso vamos a generar un mayor crecimiento de raíz y mucha gente me va a decir si no pero es que son varios beneficios pero yo me quedaría con estos dos el mayor crecimiento de raíz porque porque por muchas vueltas que tú le des al al goteo que sí que está bien iba a funcionar si tú le das varias vueltas al árbol con riego por goteo tú a tú va a funcionar yo es lo que tenía pero aún así no va a funcionar para mi manera de ver no va a funcionar de todo bien porque tendrías que dar demasiadas vueltas y es un gasto también un gasto de manguera un gasto de o sea de agua de manguera y no vamos a dar tanta superficie no vamos a dar tanta cantidad no vamos a dar ese paño de agua de superficie de tierra para que la raíz pueda desarrollarse mejor vale aparte de lo que acabo de nombrar esa pudrición de toda esa materia orgánica que tenemos debajo del árbol por ya sea por medio de las propias hojas del aguacate o muy recomendable también aplicar si podemos una vez al año estiércol orgánico de animales para mí los dos mejores son de cabra y de oveja para el aguacate pero cualquiera nos sirve como cualquiera cuidado de cerdo no lo recomiendo no recomiendo mucho y siempre los estiércoles cuidado siempre los estiércoles que sean estiércoles compostados entonces démonos cuenta de estas cosas no de todos estos beneficios que tenemos al nosotros tener toda esa fauna bajo a nosotros tener todos esos esos microorganismos nosotros podemos aplicar hasta humus de lombriz si conseguimos o si no nosotros tenemos claro si son fincas muy grandes pues es más complicado pero en una pequeña finca como es la que tengo yo que no tengo tantas plantas aplicando humus de lombriz que yo yo tengo todavía tengo un pequeño criadero de humus de lombriz pero es más bien para las verduras a ver si lo reproduzco un poco también le he aplicado alguna vez a los aguacates imaginaros todos esos microorganismos sobreviviendo mejor en esa humedad de abajo de la tierra todos esos microorganismos es como en otros vídeos que he visto muchos en latinoamérica que que recomiendan el eso agricultura ecológica los microorganismos de montaña pues es algo muy parecido nosotros también podemos tener en vez de esos microorganismos de montaña los microorganismos de nuestro compost casero o nuestro humus de lombriz nuestro nuestro compost nosotros podemos hacer un compost con los desperdicios de de la casa de la comida todo eso yo normalmente tengo una pequeña huerta para las verduras de mi casa entonces lo suelo utilizar ahí no porque claro no sacas tanto pero podemos nosotros hacer té de compost y aplicarlo también se podría aplicar durante mediante un riego por goteo pero es más trabajo y no va no va a abarcar tampoco tanta cantidad me entendéis sin embargo con aspersión o micro aspersión la cantidad de tierra mojada es mayor entonces en toda esa tierra mojada se van a desarrollar más las raíces y se van a desarrollar también esos microorganismos que descomponen la materia orgánica y y eso es súper beneficioso va a ser que la planta por ejemplo todas estas cosas naturales como son el compost y el humus de lombriz es muy ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante de las cosas un poquito orgánicas que también podemos utilizar en el aguacate pero un punto de beneficio que tiene es que es mucho mejor teniendo un sistema de riego así que por ejemplo de goteo porque goteo pues si son muchas gotitas son muchas gotitas que dándole varias vueltas al árbol se va a mojar pues una superficie se mojará una superficie pero nunca va a llegar a ser igual que pues un riego micro expresión o riego expresión tampoco quiero demonizar el riego por goteo pero si ya sabemos que por ejemplo para el aguacate es que ya lo tengo comprobado y por fincas de otras personas es que va mucho mejor por el sistema radicular que tiene el aguacate porque ya hemos hablado de esto sabemos que el sistema radicular que tiene el aguacate es superficial y es carece de pelos absorbentes con ellos también se dificulta un poco la absorción de nutrientes entonces cuanto más cantidad mojemos de tierra debajo del árbol pues más raíces van a poder comer entonces démonos cuenta de eso y ya sabemos como dije en el otro vídeo que en tierra seca el árbol no puede comer aunque haya raíces en tierra seca el árbol no puede comer por eso la recomendación que se ve que se da y he leído el libro me informado hecho prueba es al menos la mitad de las raíces de tu árbol de aguacate tienen que tener les tiene que llegar el agua y si tienes un riego por goteo que sepas que para que tener una buena producción igual o muy similar a tener una aspersión o micro aspersión como estamos viendo en el vídeo pues que sepas que si tienes riego por goteo al menos la mitad de las raíces de tu árbol de aguacate tienen que tener humedad vale bueno no quiero hacer el vídeo más largo espero que les haya gustado el vídeo y un saludo